¿Qué pasó con el sector más prendido de la noche? Nuestros siguientes invitados es una institución de La Ranchera. 50 años de carrera musical en China y Argentina. Recuerdan a los reales del Valle, los rancheros del Sur, entre otros. Hoy llegan para deleitarnos en Padre Hurtado. Sin más preámbulo, el aplauso para los reales del Arpo. ¡Manriques, el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! En aire grata me trae retenido desde el momento en que yo te conocí. Difintas flores yo he conocido, pero ninguna que es iguale a ti. No habrá que prestar a tu sala para deambular al jardín alguien. No habrá que prestar a tu sala de miel. Tan delicioso que a mí me encanta, quiero embriagarme con su dulce miel. Y esta palma. Arriba las palmas como dice. Eso. En este mundo ya nadie sobra. No debe faltar quien me sepa querer. Y la de buenas que yo soy hombre. Lo desdichado por una mujer. Soy maquillero de puerto en el puerto y quiero nada verbo en un buque de vapor. Pues ando en busca de mi cenaita que se embarcó para Nueva York. No se me da, no se así ni trata con el que tanto te supo querer. De ti me ausento, quizá ya nunca. En Padre Hurtado me vuelvas a ver. Sin airegrata, ya me despido. Porque mañana me voy de aquí. Ay, si algún día de mí te acuerdas Mas nunca digas, se quedó por mí Gracias ¿Cómo se escucha? Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches Gracias por estar acá en Padre Hurtado Saludamos a una familia amiga que está por ahí Vinieron a saludarnos, habíamos estado muchas veces en su casa Y hoy estamos compartiendo con ellos y con todos ustedes Un saludito para la familia del amigo Yundo, con cariño ¿Dónde están las chicas morenas? Para todas las morenas va la siguiente cumbia Con todo cariño dice ¡Vaya! 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 Loca María Loca María «Vaya! ¡Adiós mi amor» ¡Oh, dice! ¡Hira! ¡Eso! Loca María, Loca María, adiós mi amor, Loca María, Loca María, Loca María, Mércoles y Flores... Como dicen todas las chicas con las palmas arriba, a ver... Arriba las palmas, ¡eh! Que suenen las palmas, ¡eh! Arriba las palmas, ¡eh! Que suenen las palmas, ¡eh! Las chicas solteras, ¡eh! Arriba las palmas, ¡eh! ¡Eso! Como dicen... ¡Eso! ¡Sigue, sigue la curva! A Madena le gustaba, me gusta del paluco, y de tanto que comía, tuvo que ver al doctor, porque dicen que tenía una gran inflamación. A Madena le gusta, le gustaba el coliflor, y de tanto que comía, tuvo que ver al doctor. A Madena le gustaba, le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, la tuvieron que operar, porque se le hacía muy feo, las caderas al bailar. A Madena le gustaba, le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, la tuvieron que operar. A Madena le gustaba, le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, le gustaba ir a bailar. A Madena le gustaba, a Madena le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, ahora ya no quiere hablar. A Madena le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, le gustaba ir a bailar, y de tanto que comía, le gustaba ir a bailar. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eso, ahí me gusta, un grito con fuerza. A continuación, ¡salud! Salud. Los que pueden ahí también hagan salud, por chiquillos. Saludamos a todas las damas, que bailan también ahí, miren ahí, por allá también. Quedan todas contratadas. Mueven bien el esqueleto, ¿ah? Vamos a complacer algunas solicitudes, especialmente para Juanito, el organizador de todo este evento. Va el corrido que él solicitó, el Guasito Diablo, para toda la gente de campo. Yo para quienes no lo saben, también soy un hijo del campo. Un aplauso para los de Nambo, la voz legendaria de los Rancheros del Sur y de los Reales del Valle. Ahora como los Reales de Nambo, Manrique, ¿cierto? Muchas gracias. ¡Fíjese! Juanito, agarre pareja. ¡Fíjese! ¡Fíjese! Disculpa, nena negra mía, lo que te voy a decir. Quizás te moleste un poco, pero esto ya no puede seguir. Quizás te moleste un poco, pero esto ya no puede seguir. Así es, no. Así es, no. Ayer me dijo mi prima Que por el pueblo te vio Del brazo de otro guaynita y ese cuenquito no me gustó Del brazo de otro guaynita y ese cuenquito no me gustó Trázame con amor Trázame con amor No me traiciones, no No me traiciones, no Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que guay, que guay Y la forma se ríe, como dice Y la forma se ríe, como dice Eso Y la forma se ríe, como dice Yo soy un guasito diablo Y la forma se ríe, como dice Y la forma se ríe, como dice Y la forma se ríe, como dice De adiós, adiós ¿De qué sirve La mentira? Yo quiero vi Ąen paц Con este vasito tienes lo que con otro nunca tendrá Con este vasito tienes lo que con otro nunca tendrá Trátame con amor, no me traiciones no Que si tu me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tu me traicionas también te puedo traicionar yo Gracias Ojo por ojo, diente por medio A continuación salud Alonso Briones Me enamoré Yo también Oiga hemos viajado, nosotros venimos cerca de Chillán ¿Escuchó lo que le dijeron? Sí, viejito rico dijeron Las tengo locas Vamos a continuar con Ritmo de Cumbia Le decía que de las 6 de la mañana que venimos viajando anduvimos medio perdidos pero llegamos Bueno y aquí estamos pues, esperando que todo lo que hagamos sea de al grado de ustedes Ritmo de Cumbia, vuelve vida mía ¿Cómo dice que dijo? ¿Cómo dice que dijo? ¿piece? Oula Sí, 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 sí Sí, 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 qué chat Sigue con 말씀 A itt lo Emmanuel El destino ha querido dejar en mi alma pura soledad. Los recuerdos son muchos y no puedo olvidarlos ahora que te vas. Y mire, no fui triste, mirando el paisaje ahora que no está. Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida y a tranquilizarme. Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida y a tranquilizarme. Vuelve, vuelve. 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 a tranquilizarme, vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, y a tranquilizarme. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Erasmo y los Reales aquí con Mariano, un 7, increíble! Tremendo, muchas gracias, de verdad, se basó, nos hizo recordar muchos, muchos, muchos bailes antiguos, ciertas canciones que hemos escuchado y le queremos entregar de parte a toda esta gente linda, don Erasmo y a toda su banda, acá en Padre Hurtado, este regalo de toda esta gente de nuestro municipio, el Consejo Municipal que estaba aquí. Le pedimos una más, ¿no? ¡Una más, sí o no! Pero el aplauso más fuerte, por favor, eso, ¿tenemos una más? ¿Sí? Le ponemos una más, pues. ¡Continuamos entonces, fuerte el aplauso! Gracias, amigas y amigos. Oiga, ni se me nota que ya estoy próximo a los 100 años. Le falta poquito para el siglo. Sí, estoy próximo a cumplir. Bueno, doy gracias a la gran diosa Divina Naturaleza porque me ha permitido darme el gran lujo de mi vida que ha sido hacer música, cantar. Y los agradecimientos son infinitos para ustedes, que ha sido el público que me ha apoyado por más de medio siglo y me permiten seguir haciendo lo que tanto quiero. Y bueno, lo que me da fuerza es que me doy cuenta que todavía se puede, todavía soy capaz sin viagra. Y no existe. Entonces, eso es bueno porque no es gracia andar dando lástima. Vamos a complacer un último tema para nuestro amigo Juanito, que milagro chaparrita. Gracias Juanito, con cariño para usted y para toda la gente chiquita. Las tengo locas. Gracias Juanito, con cariño para usted y para toda la gente chiquita. Gracias Juanito, con cariño para usted y para toda la gente chiquita. Gracias Juanito, con cariño para usted y para toda la gente chiquita. Si quisiera tu mamá y nos viera platicando Le decía que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Voy de la peña más alta donde da temprano el sol Soy pietito y no lo niego chaparrita de mi vida Pero su de color Gracias amigas y amigos, que lo sigan pasando todo muy bien Gracias Un abrazo cariñoso, gracias y muy buenas noches Gracias, buenas noches, gracias Gracias Un saludito para ustedes y para las chiquillas de allá también del baño Porque me dijeron que era un gran saludo para ellas Fuerte, fuerte el aplauso Por favor, para estos grandes músicos presentes Que suene fuerte el aplauso para ellos Agradecemos por acompañarnos